El soundcheck Con los padres de ustedes este noche Va a estar bien eh. Va a estar con ganas Ya queremos Vamos a cambiar la cámara tantito Naranaranana Die ng ms Y es para que me combinará con Miss In Mears Ay, sí, mira Un lado rosita, un lado Es un lado, pero volteate más Ahí se ve Qué bonito Ahora ya saben La razón de los colores del pelo de Paulina Sí Y hoy por primera vez Paulina va a estar tocando con su propio kit De batería Esto ya está todo a sus medidas Mira esta felicidad Qué bonito Esto es batería de Paul Entonces hoy va a tocar Bastante, bastante cómodo Qué bonito Siempre estás cantando una canción Ahora a ver, ¿cuál es esta? Esta es What You Wanted De Sheet De what? Ah C-I-X 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 Y donde está Ale Ale ha de estar Por ahí Y no sé dónde quede, pero sí. ¡Ay, mira! ¡Ahí están! ¡We are alive! Di hola. ¿Vienes por las escaleras del terror? ¿Vale? Voltea la cámara. Ok. No, hombre. No. No salga yo. Se esconde. Anda, Alejandra. Se escondió, Dani. Eh, no. Ah, seguro. ¿El color con el color? Ah, nada más. No, a mí nada más sale un opción que se llama Fire One. Hola a todos. No, entonces si es Fire One 1, Fire One 2. Ay, no, he estado leyendo sus comentarios. A ver. Hola es de Chicago. Hey. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cuál es el segundo nombre de Ale? ¿Cuál es? Sí, lo tengo. ¡No tiene! Es solo Alejandra. Igual, todos tenemos solo un nombre. Somos Daniela, Polina y Alejandra. Y ya. Y ya. Yo no sé qué más decir. Miren mi guitarra. Sí. Yo estoy checando aquí. ¿Se cambió? No. ¿Sigues en el 11? En el 5 de... Ah, sí, ¿sigues en canal 11? Sí, en canal 11. Sí. ¿Quién lo está mandando? Sí. Entonces, qué raro. No. Está bien raro porque pues era la verdad. Yo no le he movido nada. Y según yo está todo bien. Mira, ven. Sí, no. Vengan. A ver, dale, ten. Puedo controlar el de live. Ahí están. ¿Están en selfie mode? Sí. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Ahí está. Mira, pueden checar todos los series que tiene aquí. A ver si hay algo que les tenga. Hemos una prueba y si no, pues... Si no, es algo que hipernán. Mira, ven, te vas a armar. No, no. Sí. Toma los que... Hola, ahí se mone. No sé si hay algo que te haga sentido. Si te puedas armar. ¿Y tú? ¿Todos son esos series que te han dicho? No, 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 no. 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 Ahí está, Ale. La que no quiso salir. Pero ahora va a salir. Oh my God, me enredé todo en mi banco. Ahí voy. Deme tres segundos. Qué pena. Ahí está. En serio. I can hear the lag of the Instagram live. There are patrons. Hello. Say hi, guys. Hey. Aquí está. Ya mandé. Sí, está lanzando. ¿Cuál de acá está cambiando? Es. Buenamelo. Sí, no. No, o sea, si no se te cambió a ni una más tipo. No te estoy mandando a narcisista. Todo está aquí. ¿Se cambió? No. ¿Se cambió? No. Yo lo puedo cambiar normal. Si te lo sigues reconociendo, la próxima vez te la desconecté y la voy a desconectar. Sí. Aquí todo está bien. Sí. Bueno. Vean la belleza de mi arterio, oigan. O sea, no puedo creer. Es mi primera vez en la vida que estoy tocando fuera de mi casa con un kit que es mío. Qué emoción. Mis vaquetitas rosas, mis platillos. No, no, no está llegando la pedalera. Ale se esconde. Hagan un cover de MCR. Una vez sí sacamos una canción de My Chemical Romance. Adoro My Chemical Romance. O sea, tuve mi super emo face. Me encantó. Tipo, tuve una etapa, vi un fuerte con My Chemical Romance. Y, ¿cómo se dice? Ay, Dios, es que. ¿Cómo se dice? Sí, estoy viendo para allá. No, imagínate que estoy viendo hacia mí. ¿Cómo se dice? Sí, ya tengo mi body. Mi mezcla está brutal, though. Sí, no, yo no puedo creer que My Chemical Romance returned. Tipo, yo cuando, tipo, me obsesioné en mal plan, fue más o menos alrededor del aniversario de The Black Parade. Y, tipo, cuando sacaron el teaser, yo pensé que iban a regresar y me emocioné demasiado y resulta que no. Pero, ahorita estoy muy contenta que van a venir. Espero que los pueda ver. Eh, sí, la cámara se ve a ti. Está enfocada en el platillo, vean. What you want, what you want. Stage dive. Qué miedo, no, gracias. Bueno, hay una regla que dice que no stage diving. Ah, a ver. ¿Dónde está? Puedes tener los instantes, por favor. Claro. A mí me llega todo. Ah, ahorita te está llegando puro click, ahí va. Sí, ahí va. Ahí te están llegando guitarras. No, a lo mejor ni está aquí. Gracias. Gracias. Ahorita te llega todo, ahí va. Sí, ahí va. Sí, ahí va. Se tarda tantito en... Te pise el calcio. Ahí te estaría dando el tres. Tres. Qué emoción. Se tarda tantito. Sí, ahí va a estar tentando. Sí, ahí va. No, no, no. 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 ¡Ahí va! Bueno Ale, nos despedimos. ¡Muy buenas tardes a la noche!